Argentina avanza. Transporte. Se presentó la campaña Viajá Seguro. El ministro Diego Giuliano lanzó el plan de concientización para reducir los índices de mortalidad y los siniestros. Se desplegarán operativos de control viales en rutas nacionales. Economía. Regularización laboral. Acciones de la AFIP en 2022 permitieron la regularización de más de 167.000 empleados en relación de dependencia. Este proceso incrementó en un 161% la cantidad de trabajadores debidamente registrados. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.